¡Suscríbete al canal! Para poder verlo si os apetece El primer pack opening que hicimos de PES 2021 Y en este caso, como os digo, pues vamos a... Voy a probar primero el audio Vale, se me ha escuchado bien Entonces, como os digo, vamos a probar Liga Master En teoría tiene algo pulido con respecto a la jugabilidad Pero por lo demás, el interfaz y todo eso es igual que el año pasado Eso no ha cambiado, como sabemos Vamos a empezar un nuevo evento Vale, con jugadores reales de cada equipo Vamos a coger un equipo que tenga mucho dinero Porque necesitamos fichar a los Iconic Moment Que nos hemos conseguido, como sabéis, en el día de ayer Y para eso, pues evidentemente... Vamos a ver que se me escucha por aquí Vale, bueno... A ver... Vale... Ahí me oigo Es que tengo que probar varias veces, chicos Porque si no, no estoy seguro de que se me esté escuchando bien Como os digo, para intentar fichar a los Iconic Moment Necesito un equipo con mucha pasta Con muchísimo dinero El equipo más rico de la Premier, yo diría que es el Manchester City Yo diría O si no, Barcelona o el Real Madrid Serían equipos ricos Vamos a ver Aquí podemos pillar a Pep Guardiola Podemos pillar a Guardiola en el City Estaría guay Que es el entrenador actual del City Está Gibbs, está Lampard Tenemos a Johan Cruyff Que ya estaba Maradona, Romario, Zico, Roberto Carlos Lothar Mateos Gullit, Bebeto Todos estos ya los teníamos De antes, como sabéis Estos ya estaban Y los tres nuevos son Guardiola, Gibbs y Lampard En este caso, yo creo que Como hemos pillado el City Pues podríamos pillar a Guardiola Que por cierto, es Guardiola de su época del Barcelona De su primera época Así que, venga, vamos a cogerlo Vamos a pillar el City Porque yo creo que tiene bastante pasta para fichar Ah, me he vuelto para atrás Vale, perdonad chicos Perdonad que me he ido para atrás City Guardiola Vale, Guardiola España Le ponemos ahí Guardiola siempre suele ir así De guays Con su trajecico Pero lo vamos a poner así Otro rollo Hoy va a ir de otro rollo Yo creo que lo dejamos todo normal El nivel del partido, evidentemente Vamos a intentar jugar el modo Leyenda Lo más difícil Ahora mismo Porque no tengo desbloqueado todavía El nivel máximo E imbatible No está todavía Desbloqueado Así que lo vamos a poner El nivel de dificultad más alto Que sería Leyenda En este caso Todo lo demás Yo lo dejo por defecto Normalmente En todo Así habitual Frecuencia de traspasos Lo podemos poner alta Disponibilidad Presupuesto inicial Vamos a ponernos un presupuesto tocho Porque necesitamos fichar los iconismómen Ahí vamos a hacer un poquito De chetada ¿Vale? Nos vamos a auto-chatar un poco Presupuesto inicial tal Aquí el primer mercado de fichaje Lo abrimos Salario anual Y bueno Yo creo que así Vamos a continuar A ver Voy a actualizar Porque creo que no se me ha cambiado El título del juego ¿O sí? Ah, sí, sí Vale, que a veces no se me cambia El título, chicos Del juego Vale, ahí está Guardiola Que, bueno Pues está en el City Pero es Guardiola joven Guardiola cuando estaba En el Barcelona ¿No? Bueno, pues Está ahí Silva Creo Que ya no está Creo Si no me equivoco No está Se fue a Villarreal ¿No? Kevin De Bruyne Ahí se toma un cafélico Con Kevin Están ahí hablando Hola, ¿qué tal? Que hace Y bueno Pues ahí Choca mano No tienes mascarillas Evidentemente Es la versión Sin Sin COVID Y Este hombre Siempre sale En la liga máster Podían cambiarlo ¿No? Los dos Personajes Que te acompañan Es cierto Que los podían cambiar De vez en cuando Bueno Vamos a empezar Aquí sigo insistiendo Que Konami Debería haber metido Algo de música Algo de sonido Alguna cosa No sé Aunque sea Como los Sims Que suelen Algo así No sé O como El juego este De Nintendo ¿No? No sé Que unos animalitos Que te creas un pueblo No me acuerdo ahora Como se llama Pero algo así Porque ahora suena Un sonido ahí Como boom Y poco más Venga Vamos a ganar todo La liga y todo Tienen fe en mí Dice Vale Me parece guay A él le gustan los retos Dice Hombre Estoy toqueteando Una tablet Me hace gracia Vale Vale Guay Venga Vamos Frente a la prensa Ojo Vamos a sentar ahí En el banco En la butaca esa En la silla Vamos a hablar Por los micros Un poquito aquí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien Una buena Por su nombramiento Es director técnico Ha pasado muchos equipos Cosía que es un nombramiento Es el cumbent De su carrera Bueno Está joven Está joven Guardiola Todavía le queda Vamos a decir esto Vamos a pelotear un poco Como digo Aunque hubieran puesto voces En inglés O No sé Algún tipo de voz Pero algo Tío Es que es Totalmente muy frío Porque no tiene sonido No tiene Ambientación Entonces se hace Muy frío Es como un silencio Absoluto Yo no le veo La gracia a esto Bueno Vamos a hacer Un fútbol Espectacular Venga Vamos Ya se ha pirado Vale Se ha pirado por ahí Bueno Vamos a hacer Lo primero De todo Vamos a ir a sistema Importar jugadores De my club Y aquí vamos a fichar Fijaros Tenemos a Pipo Inzaghi Tenemos a Van Basten Tenemos a Patrick Vieira Del Piero Fernando Torres Y Messi Messi joven Vamos a ver cuánto cuesta Vieira Oh Dios mío 127.000 Voy a intentar ficharlo Por lo mínimo posible A ver qué hace No sé si aceptará Vamos a intentar fichar A Messi 162.000 Vamos a intentar Timarle Nos dice que 3 Y la cuota de rescisión Está súper alta Pero bueno Vamos a dejarlo ahí ¿Qué más? Pues a Torres O a Van Basten ¿Cuál está más barato? Yo creo que Torres ¿No? Torres 76.000 Es bastante asequible Lo primero que vamos a hacer Es Intentar ficharlo O lo mínimo posible Ahora su Su manager En este caso Pues nos hará la contra ¿No? Y también A ver Sando el Piero Le bajamos todo lo posible A ver El primer intento Nos va a decir que no Evidentemente Como ya sabéis Vale Creo que ya no puedo más Entonces ¿Qué tengo que hacer ahora? Vender jugadores ¿No? Porque si quiero fichar Evidentemente Lo primero que tengo que hacer Es Vender jugadores De mi equipo Entonces Somos riquísimos Cosas como son Estamos forrados Pero por ejemplo Pues a Marez Lo podemos Poner en transferibles Y abierto a ofertas Sterling No lo podemos quedar Bravo Portero suplente Bueno Vamos a ponerlo así Dentro del campo Rodri me lo quedo Pero Fernandinho Yo creo que no Ah va Me he equivocado Kevin De Bruyne Silva lo vendemos Segundo Me lo quedo Leonardo Silva Yo creo que también Lo podemos No sé Me ha quedado Sané Y luego tenemos Un montón De jugadores Jóvenes Promesa Que la mayoría De estos Lo que se va a hacer Es Aceptar una Cesión Para que Nos quiten Carga Económica Vale Yo creo que hay Venga Vamos a pasar A ver que pasa con los fichajes Alguno pues dirá que no Hemos ofrecido muy poco Hemos hecho el raga ¿Vale? Vale Nos hacen una contraoferta ¿Vale? Eso es lógico Del Piero también Messi también Nos ha hecho contraoferta Joder Ha roto las negociaciones Messi Y Fernando Torres Con todo Vale Aceptamos condiciones Venga Fichamos a Viera Aceptamos condiciones Fichamos a Del Piero Ah vale Primero tenemos que vender A uno Vale No me deja renegociar Con Messi Con ¿Por qué no me deja Renegociar el salario? ¿Qué tontería es esa? Otro fallo De lo de la liga Más de chicos Te debería de poder Dejar renegociar el salario Vale Vamos a A intentar Fichar a Van Basten Vale Buscamos Y si ordenamos Por la valoración Pues Tenemos dos Messi Aquí Messi joven Messi Veterano Ronaldo Debris Neymar Lewandowski Del Piero Van Basten Venga Vale Vamos a Vamos a Intentar Ficharlo Ahí A ver Que dice Se nos ha roto El fichaje De torres De momento Vale Vamos a Continuar Un saludo Para Chancletas ¿Cómo estás? Desde Honduras Que nos saluda Como siempre Bueno Pues si viene El primer Fichaje Ahí tenemos A Patrick Vieira Que lo hemos Fichado Ahí lo tenemos Ahí está Un choque de manos Un poco extraño Se queda ahí Con la mano Dice que se llama Patrick Vieira Y que Está bien Encantado de venir Vale Pues ya tenemos Primer fichaje Nos ha dado Ahí un logrito Ahí está Y de momento No vendo Nada De momento No vendo Nada Pues vamos a Joder Siempre me equivoco Con esto Chicos Soy medio Soy medio Bobo A ver Si fichamos A Van Basten Evidentemente Tengo que vender Al Kun Aunque yo creo Que va a ser Difícil venderlo Las cosas como son Y Pedro Porro Vale Bueno Vamos a ver Si nos vamos quitando Carga De jugadores Van Basten Dice que sí Y del Piero También Así que Vamos a intentar Vender Para poder fichar Porque si no No puedo Porque tengo Los jugadores Tengo el máximo De jugadores Permitidos Bueno Por el momento Vamos a partido Directo ya La Supercopa De Inglaterra Vamos a ver Si por lo menos Me quito algún jugador De los que tengo En mi equipo Sí Parece que podemos Tener ofertas De otros clubs David Silva Nos lo quieren comprar En los Olimpíde Marsella Así que vale Acestamos las condiciones Hasta luego David Silva Vale Le hemos vendido A la Olimpíde Con lo cual Con lo cual Esto me da la oportunidad De poder traernos A Marco Van Basten Aceptamos negociaciones Ah vale Me tengo que esperar A la siguiente Vale Vale Espero la siguiente Siguiente rondilla Así que venga Vamos a echar primero el partido Y así venga Nos entretenemos Mientras Estrategia Bueno Pues Nuestro Medio centro defensivo Evidentemente Va a ser Patriz Vieira Evidentemente Ya que tenemos A Patriz Vieira Fichado No vamos a poner aquí Eh Silva Este partido Es el último que juega De hecho Ni va a jugar Vale Vamos a poner a No voy a poner a Rodri ahí Pero sí a Fouden O en promesa Evidentemente Eh Y ¿Quién más tenemos? Es que tenemos muchos jugadores Chicos Me tengo que deshacer de algunos Por eso he puesto los de cedidos A ver si algunos se lo llevan Vale Bravo Tramendi Laport Mucho defensa Aquí veo yo Vale Estone y Laport Serían los centrales Porque acordaros Que la La ñapa que hizo Guardiola En En la En la UEFA Euro Joder lo diré En la Champions Voy a poner a Fernandillo Que es medio centro defensivo De defensa Porque tenía a los otros lesionados Vale Yo cancelo Cicenco Vamos a poner Aquí a Sané De momento Gabriel Jesús Vale Ahí está No sé si jugar mejor con Sané Aunque Sané no es Extremo derecho Pero sí ponerlo en esa banda Y Porque me gusta más que Que Marez Laport Stones Mendy Walker Me parece bien así Vale Vamos a poner Nuestro patis Vea ir así Y Ahí Falsos laterales Yo diría Se van hacia adentro No me gusta eso Aunque es útil Porque Poblas el centro del campo Pero no me gusta eso Venga Vamos al partido Ahí está Wembley Y Venga Nos enfrentamos al Liverpool Primer partido De la Liga Master Vamos para allá Hoy toca día de Supercopa Un enfrentamiento que tiene como protagonistas A los equipos triunfadores de la temporada pasada Este trofeo ocupa un lugar muy especial en el corazón de muchos Se trata de un partido por todo lo alto Y sobre todo este va a ser el preámbulo perfecto Que dé comienzo a una temporada que todos esperan No hay mejor manera de empezar Una imagen para quedarse embelesado Sin duda Uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo Bueno, pinta bien el estadio Pinta bien Cuando suena el himno nacional de Inglaterra No sé por qué han puesto el himno nacional de Inglaterra La verdad Esto es un fallo, ¿no? Ah, bueno, claro Porque es la FA Cup Calla, calla, calla No, está bien, está bien Perdón, perdón Está bien porque es la FA Cup Claro Ahí está Vale, pone el himno de Inglaterra Porque es la Copa de Inglaterra, claro Ha molado eso, ¿eh? Está bien Venga, vamos Ahí está Vieira metiéndole caña a lo suyo Venga, vamos, chavales Vamos, vamos, vamos El primer partido serio de la temporada Hoy en día se valora bastante más que antes Y eso se nota Sí, por supuesto, por supuesto Aunque tengo que admitir una cosa Yo nunca los he considerado amistosos, ¿eh? Es el primer título oficial de la temporada Y aunque no garantiza nada Realmente Coloca al equipo en buena posición para la campaña que está por comenzar Ahora tenemos a Liverpool Tiene una tradición y historia detrás Existen muchas razones por las que la gente se tome en serio esta competición Venga, la pone en juego el Kun ¡Ay, mierda! Se cayó el Kun Es un jugador muy físico que pelea todos los balones Su presencia es todo un alivio para los defensores Pero no se queda ahí la cosa, ¿eh? También es muy bueno con el esferico en su poder Es que es todo un comodín ¡Ojo! Primer tiro de ellos ¡La caja de maravilla! La ha pegado bien La ocasión era inmejorable Sabía dónde estaba el portero Pero se la saca de cine Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡SALA! ¡Uf! ¡Qué bien ha llegado ahí Stones! ¡Hola! ¡No ha sido la por! Va a ser a sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfecta Estaba solo ahí en Salad, ¿eh? Ha llegado... Ha sido la por, ¿no? El que ha llegado Sí, ha sido la por Ojo que recupí la veída Vamos para Sané Nos vamos a la contra Menudo avance Se ha marcado con la pelota ¿Y ahora qué? Esa falta Ha entrado fuerte Pero está dentro de lo esperable En este tipo de encuentros Wanker De Bruyne Está rebotado en la cara Matip Yo creo que ha sido penalti, ¿eh? No sé vosotros qué decís Pero... Para mí que... Que Vandai le ha hecho penalti Había ido, pero bueno Mete muchísimo el pie En este caso La Com con el Liverpool Estamos viendo como ambos laterales Se incorporan al ataque ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente Para mantener a los jugadores de banda Del rival a raya Yo creo que es lo que pretenden Cuanto más les obliguen A encerrarse en su campo Mayor control tendrán sobre los flancos Lógicamente Oh Se me fue Ahí está el Kun Vamos Kun Vamos Kun ¡Ay! Era buena esa Ojo, ojo Portero Ahí está Ojo Mané Es peligrosísimo Me la está poniendo difícil Liverpool, chicos Me la está poniendo difícil Hace el Liverpool No ha sido gol de Villagro Pero como sigue así Tanto vale tanto Para la frente Vamos a ver El tiro de De Salah Se fue por poquito Cierto que estamos en el máximo nivel de dificultad Evidentemente Eso se tiene que notar La Com Tiene que actuar Pues Mucho más difícil Y así lo está haciendo Como os decía Meten mucho pierna la Con ¿Eh? Meten mucho pierna Ah Me ha quedado el pase muy corto Ahí hemos despejado muy bien Ese balón que estaba peligrosísimo Va a marcar No puede fallar Vieira Esto huele a contraataque Foden Sterling A ver que se saca de la manga Vamos a ver Ah Que bien se ha tirado el rival ahí Llegábamos solos Llegábamos solos Pero La juega en corto Como la estudie irá Uff Corner Ha despejado La juega en en corto Dentro del área Con Agüero Ah Que fallo Chicos Pensaba que si me iba a abrir el portero Hacia el otro palo Y he tirado el palo corto Eso va a fastidiar mucho al técnico Demasiado predecible La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr Bueno Segunda parte De momento empate De momento empatito a ceros chicos Se nota Mucho mejor la jugabilidad del juego Se nota muy pulido La verdad que me está gustando bastante La dificultad de la comp está muy bien Desde mi punto de vista Te supone un reto Lo hemos puesto al máximo nivel Y es lo importante Que te suponga un reto al fin y al cabo Se supone que es lo que tiene que ser Un nivel de dificultad difícil Y en este caso está siéndolo Y me está gustando Ojo vamos ahí Falta, falta Ahí bien robado por Vieira Vamos Vieira Se la intentan quitar Pero Vieira No pueden quitársela Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Mira es un portento físico brutal Vale corta bien de Bruyne ahí Lo ha llegado a recuperar Venga vamos ahí con Vieira Nuestro motor En el equipo de hoy Me ha metido súper bien la pierna Ahí ojo a la contra Ha quedado a las puertas De hacer algo memorable El solito Algo que los espectadores Desde luego agradecemos Uff Ahí va el centro Se va largo Otro pase Un nuevo envío Portero Sacamos rápido Que está solo Sterling ahí Ya le veo Vámonos Ahí no me tenía Haber pitado falta Ahí no me tenía Ah fuera juego Ha pitado fuera juego chicos Pensaba que había pitado la falta Pero le saca tarjeta al jugador A pesar de que fuera juego Vale está bien hecho Está bien hecho Porque la entrada es guarra Es una entrada guarra ahí Como digo Lacone en nivel leyenda Mete muchos palos El guardameta La manda lejos Vaya presión Están defendiendo Como motos Bueno es lo que hacen Muchos equipos Que juegan al toque Cuando no tienen la pelota Así se aseguran De recuperarlo Lo antes posible Lógicamente Ha recuperado súper bien Roberson ahí Vámonos Ahí está Le engañamos No le consigo hacer gol A Lacone Chicos Mía Está costando mucho Ahora tiene a Bandai arriba Así que tenemos que aprovechar Muy mal el pase Chicos No Hoy tenemos la nueva cara de Firmino Qué fallo Qué fallo Qué fallo mío Fallo defensivo Ahí no saco la pelota Me la roban bien No consigo despejar Y Firmino pues solo Bueno Hay que remontar esto No podemos seguir así El partido se va a reanudar Tras el cambio Bueno Entra al campo Uno de esos jugadores Ofensivos y rápidos Con la pelota Yo creo que le va a venir Muy bien al equipo Vamos a abrir los extremos Tengo que ir a por todas No me puedo quedar ahí Esperando que me ganen Tío Qué mal Qué gol más tonto Bueno Se complica la cosa Vamos a necesitar De la calidad de Bernardo Hoden se queda Al banquillo Se ponen por delante Y vuelven a encontrarse Con el muro defensivo Origi Mané Ha cortado el envío Solo quedan 15 para el final Vámonos chicos Hay que hacer Algo ofensivo aquí Porque si no Y la recuperan Casi tan rápido Como la habían perdido Abre el campo La controla Sané Oh Estamos solos Ojo a la contra con Salad Hay que pararle Me regatea Hay que pararle Hay que pararle ahí Bien Mendy Hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada Ya No consigo Decide mandar hacia adelante La juega en largo Qué buen control Esto es un mano a mano Uff Hay que empatar el partido Chicos No Tengo ahí Muy cerca Bandai No chicos Otro error Otro error Defensivo Otro error Qué mal Aquí sí que ya Se nos fue el partido Ya no hay tiempo De reacción Bueno La tenemos que jugar No tenemos Nada que hacer Todos arriba Casi me mete gol Ya está cumplido el tiempo Chicos Solo tengo una opción De una contra Y ya Vamos a ne Venga está Sterling Solo Vamos chicos No Pero que es ese puto pase No chicos La perdimos Que es ese pase Sterling Tío Bueno Bueno Sterling No la ha liado Chicos Nos han ganado A la FA Cup Es Liverpool Primera derrota De final de copa No lo hemos podido conseguir Primera derrota Es que se le ha quedado El pase corto A Sterling No sé por qué Bueno No pasa nada Seguimos Un partido de pretemporada Hay que perder alguno De momento No voy a fichar Más gente Porque al revés Tengo que vender Vale En teoría En teoría Van Basten Ya se puede venir Vale Van Basten Fichado Ahora sí Ahora tenemos ya Un delantero De garantías Aunque el Kun Es bueno Pero No que quiero La estrategia ¿Qué hago? Evidentemente El Kun Es muy bueno Pero Bueno Vamos a editar El equipo Que lo tengo Aquí un poco Descojonado Esto Sanese nos lesionó Chicos En el anterior partido Vale Eh Ahí Vale Tenemos que jugar Ahí con Maref Vale Todavía no No ha venido Del Bombasio Todavía no está Vale La por Lo que estilo No ha venido No ha venido Si Estén Todavía no está ывать Anar Amём vale, monto así luego ahora le cambiamos porque ahora ya el siguiente partido viene bueno, estas bombas están fichadas ahora vamos a saltar ya esto chicos porque es como un poco como no suena a nada es un poco petardillo vale, estrategia ahora si vamos a ponerlo quitamos al jugador este y tenemos ahí a Marco Van Basten vale, vamos a hacer una cosa pular el área no me ha gustado nada vale y, venga, seguimos bueno, espera, a ver si hay algún fichaje de algún jugador que podamos vender vale, Van Basten se ha incorporado y tenemos varias salidas vale, venga este jugador acertamos aquí está el Palace vale, bien entonces ahora si me digo imagino que podremos fichar a Del Piero, ¿no? ah, vale tengo que vender a quien más vale, ¿a quién vendemos chicos? a ver, ¿quién tenemos por ahí? no, 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 no vale, ¿no? vale, no 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 vale, no vale, vale vale, vamos a esperar porque la siguiente jornada si me va a dejar cogerlo y vamos a ver que había otro leyenda más, ¿quién era? Torres Messi ah, Pipo Inzaghi vamos a ofrecerle algo al Pipo Inzaghi vale, hay que estar por aquí el Pipo Inzaghi, ¿no? a ver si nos quiere dejar fichar a a Torres vamos a intentarlo otra vez y venga, vamos a intentar otra vez fichar a Messi joven, a ver si nos deja así vamos a subirle el sueldo porque como es un poquito llorón con el sueldo y vamos a buscar Inzaghi aquí está vamos a dejarle un poco a Inzaghi, ¿no? para tacatear un poco con Inzaghi somos cutres ahí a ver qué hace a ver si se viene con nosotros o no vale, vamos a ver si ahora la a ver qué dicen los jugadores que hemos intentado fichar para mejorar nuestro equipo vale, primer partido de liga contra el Fulham vale, esto me lo salto porque esto realmente, pues puede que lo utilice ya está, hasta luego vale, vamos a estrategia vale, Sané sigue lesionado llegan 5 días y vamos a jugar con este once venga venga, a ver qué tal se nota este partidete a ver si conseguimos una victoria venga, a ver la charla del técnico bueno, vamos para allá empezamos el partido llega esa época especial del año en la que todo el mundo empieza desde cero lejos quedan los recuerdos de la temporada pasada las posiciones y los puntos del último día de la última campaña ya no valen para nada lo importante es el premio que aguarda al final de este nuevo camino se respira alegría en el aire un comienzo nuevo y una esperanza renovada para unas aficiones que aún tienen todo para soñar menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy ¿no os parece? venga, vamos al partidete todo el mundo empieza desde cero da igual qué posición ocupasen ambos equipos la temporada pasada ahora son iguales pues sí y la cosa es que cada temporada va mejor más caras nuevas y más estrellas tanto fuera como dentro del campo esperemos que estos movimientos hagan que la liga sea más competitiva y menos progresiva que nos ofrezca un mejor espectáculo a todos vamos a ver qué tal nos va con nuestro Van Basten a ver si le goleamos al Fulhan ahí está Marquito Van Basten va a poner el balón en juego el partido está en juego hoy tenemos nuevo debutante Maldini qué características han hecho que el equipo se fije en él es un futbolista total capaz de rematar desde cualquier posición es estupendo ver a alguien así buscando el gol con tanta ansia porque se nota que lo tiene entre ceja y ceja eso sí dudo que el portero contrario esté igual de contento porque detenerlo no va a ser nada fácil la emoción se palpa cuando un entrenador nuevo coge el timón del barco la rueda de prensa previa al partido ha sido la primera declaración de intenciones sobre sus esperanzas de cara a la presente campaña ¿algo que comentar? pues mira creo que ha logrado dar una imagen ambiciosa y eso ya es importante ya que comenta con elocuencia lo que tiene en mente yo espero que lo respalden bien la verdad que tenga el presupuesto que quiere y que los jugadores que necesita lleguen porque así va a cumplir los objetivos se ha flipado un poco Mendy, ¿no? a veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos pero esta vez la ha salido mal no se la puede llevar limpiamente y comete clara falta ha pitado falta en el salto ahí se ha quedado solo ha fallado ¿quién ha sido? ¿quién ha sido que ha fallado? creo que ha sido la por se anticipó muy bien el pase y se colocó para encarar la portería ese movimiento tan bueno merecía algo mejor ha fallado en el cabeceo de la por ahí se lo ha tragado, ¿eh? busca una buena jugada el pase es prometedor busca el remate oh, se nos me ha un poquito desviado es un bote raro ahí, ¿no? bueno, se me ha dormido Ston se ha dormido ahí con la pelota no sé qué le ha pasado falta de nuevo ¿qué? la cone en nivel leyenda mete muchos palos, ¿eh? ya lo digo me están dando palos todo el rato bueno, ahí tenemos a Kevin de Bruin no me digas vamos el rebote pero el balón era precioso para que hubiera entrado ese tiro ha hecho un efecto guapísimo pero ha dado el larguero fijaos el efecto que hace pum primer gol de Van Basten ha estado atento ahí al rebote fijaos el efectillo que hace ahí pum me ha quedado chulísimo el efecto pero se me fue hacia el palo hubiera estado precioso si entra por la cuadra el partido prosigue con el 1-0 ¿y quién abre el marcador otra vez? pues el de siempre el de siempre gran inyección de moral para su equipo busca una buena jugada la manda a la otra banda están protagonizando una lucha encarnizada por el balón su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0 progresa por la banda derecha a ver qué se inventa ahora poco accidentado el partido mucho rebote mucho bronco como son los partidos del fútbol inglés realmente los partidos del fútbol inglés son así ahí está vamos barco vamos qué bonita qué bonita jugada saludos para cochorroncho8 ¿cómo estás? ahí estamos vamos bien chicos vamos bien un poco accidental la jugada pero el pase es buenísimo fijaros el pase que le mete Marev a Van Basten guapísimo el pase hay fusil a Mad Basten está solo venga vamos bien el primer partido lo hemos perdido la final contra el Liverpool en los de la Copa pero este lo hemos ganado o de momento lo vamos ganando mejor dicho vamos a cantar victoria hasta que acabe el partido porque estamos en la Premier aquí por pasar de todo esta vieira ha pitado falta de Patriz ¿no? fijaros como va bien ahí con todo si al final se la pitó a Stones no llega Marev o sea perdón Sterling y vuelven a iniciar la jugada desde atrás busca una buena jugada balón para Mitrovic vamos a ir con contundencia a Veira la controla Van Basten otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área se trastabilla es que viene arrolla es la caña viene en la caña no le pasa a nadie si le va a pasar coge lo empuja y lo arrolla va por saco se han cabronado no cabronáis a Veira que va a ser peor me tienen marcado de forma estrecha a Van Basten hay un tío siempre pegado encima retrasan el balón y vuelven a empezar balón en largo que buen corte estuvo listo y evitó el peligro está muy marcado Sterling bueno primera parte con dos golitos de Marco Van Basten va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido pero sea como sea tendrán que apostar por ello al 100% la ventaja en el marcador es de 2 a 0 el árbitro indica el comienzo de la segunda parte los dos conjuntos vuelven al campo sin haber hecho cambios consigue imponer su físico y acaba ganando el balón se me ha dormido un poquito Sterling ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión juega hacia la banda está jugando bien la con le tengo que parar ahí con falta la pone a la banda para el defensa corner alejaron el peligro con la rápida acción del defensor corner nada, nada eso se va afuera se va afuera Mared Mared estupenda la presión defensiva han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban de Bruyne Mared que nos ha dejado una asistencia de gol fuera de juego si, estaba claro estábamos muy bien fuera de juego cuidado, cuidado, cuidado hemos aguantado muy bien ahí en el cruce yo creo que según están las cosas ahora mismo es el momento de jugar el partido con cabeza con cabeza con inteligencia asegurar el resultado de lado a lado juega hacia la otra banda retrasa la pelota no le queda la otra y vuelven a encontrarse con el muro defensivo ya estoy bien menudo disparo que golazo mames tío ojo, ojo a Mitrovic la diferencia se reduce a un gol es que no estoy teniendo control del balón no sé qué me pasa no pierdo muy rápido la pelota y ellos luego la controlan muchísimo rato ahí está muy mal posicionó Vieira y ahí esa es la clave de esa jugada ahí está solo y el remate pues perfecto inapelable la clave ha sido ese robo ahí hemos intentado tapar pero ha sido posible buen gol ahora la diferencia se reduce a un gol el partido da un giro de 180 grados ahora son ellos los que llevan la iniciativa que derroche físico está mostrando la controla Van Basten la controla Maret a ver que se saca de la manga ¡Van Basten! ¡Toma! ahora sí bueno ahora sí chicos qué golazo de Van Basten ahí está es algo que ahora sí me ha gustado le ha puesto las cosas muy difíciles al portero es fantástico el control y con esto completa su hacle bueno 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 buen gol el partido se va a reanudar tras el cambio Johansen va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba seguro vamos a ver bastante movimiento en la delantera y la ventaja ahora es de dos goles bueno merecida completamente la ventaja hasta ahora no han cometido errores y este colchón de dos goles le va a dar de uno a uno más GUNDOGAN busca una buena jugada Van Basten Viera va a sentar un disparazo se nos fue un poquito lejos el disparito de Viera no le paran no le paran ah al final si le han parado pero no le podían parar ah que me fue no vamos vamos ah al final se me fue la porra la jugada pero es una jugada buena de Bruin Vieira de Bruin Maret una exhibición a Basten una muy buena parada ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto busca una buena jugada quiere jugarla rápido hacia adelante que me he ansiado me he llenado de balón ahí creía que había más hueco bueno primera victoria bueno está guay el partido vamos a continuar muy buen partido de Van Basten en su estreno vale está bien la jornada y fijaros que bueno no está mal la jornada vamos ahí cuartos vale vamos a ver qué tal las negociaciones a ver si conseguimos ese Messi joven y son leyendas que nos faltan por traer al equipo ahí está Guardiola echándose un coffee no dejaré que se lo termine al hombre venga vamos a la dirección del equipo a ver qué tal vale dice se han concretado vale 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 dice que está pidiendo una cuota pues venga pues sí te lo damos ¿qué quieres Messi? te lo aceptamos todo a mierda tengo que vender vale los fichamos todos pero tengo que vender chicos necesito vender Agüero yo he puesto aquí que Agüero se lo pueda llevar a alguien Bernardo sí lo hemos puesto que también Madre yo creo que hemos puesto que también sí Jesús vamos a ver si alguien lo quiere Samendi Ficenco Bowden Bravo todos los demás ya los he puesto a la venta vamos a ver qué ocurre no sé si sale alguno si quiere salir alguno vale el quien ha sido el mejor jugador de Europa bueno pues Messi le han dado la copa a Messi ahí está esta temporada pues dicen que ha sido Messi vale vamos a ver que hay posibilidad de quitarnos un jugador vale aceptamos y con esto podríamos traernos a Messi joven el icono vamos a lanzar al tiempo para que le dé tiempo a irse al muchacho y nosotros podemos traer a Messi vamos el partido este pero ya el jugador se habrá pirado pero yo así que vamos a las negociaciones decimos a Messi que sí que aceptamos sus condiciones no todavía nos ha ido hay que esperar el siguiente este de traspasos vale nos enfrentamos a ver vale vamos a ver vale Sané ya se ha recuperado lo cual vamos a contar con él ahí está y y y y buenas tardes a todos y gracias por unirse a la retransmisión de tan esperado partido el espectáculo de hoy debería ser el entretenimiento perfecto para una tarde que está perdiendo el color por momentos los hombres del tiempo no se ponen de acuerdo sobre si va a haber lluvia o no aunque todo apunta a que podremos darnos una ducha gratis por cortesía de la naturaleza y aunque no debería afectar mucho en lo que al fútbol se refiere si es un factor importante para tener en cuenta hay muchos otros claro como la destreza y la dinámica de los equipos en estas condiciones un partido interesante que tenemos por delante vaya este sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte tiene un color especial ay no me salió el pase para Gondogan no se han perdido casi nada el corte ha sido crucial en vez de despejar le he hecho un pase al hueco uff que bien le ha dado a Muntinho uff yo no sé si ese balón iba picado podía entrar si pega el palo entra adentro oh no que mal he despejado joder a Dama Traoré me la lio nos pregunta si Numox si lo estamos jugando en Steam no lo estamos jugando en Xbox que pena chicos vaya gol que me han metido ha sido suerte ¿no? el rival fijaros hemos despejado ahí esa segunda la cagamos el rechace pum le da la cara a Laport y ese balón que probablemente podía haber parado el portero pues Laport lo mete dentro con un golpe en la cara en vez de despejar lo auto lo auto mete bueno se complica el partido vamos a intentar tener que forzarnos un poco más para conseguir la victoria uy muy mordidita muy mordidita ese balón de Van Basten pinta que me la van a liar hoy portero otra vez vamos bien ahí sacala no se la traga ojo al Wolves ojo al 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 segundo despeje super complicado que le ha puesto ahí Laport en los dos que ha hecho como le ha complicado la vida al portero bueno 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 están complicando la vida pero hay que salir de aquí tenemos que desatascar vamos al palo de Bruin chicos al palo de Bruin el palo el palo otra vez palo un tiro mío al palo otra vez otro palo no que pasa hoy dos palos esas bandas están viendo mucho trasiego sí es justo lo que estaba pensando yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque otra vez al palo otra vez al palo bueno 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 van tres palos seguidos esto es increíble un desmarque Vamos Van Basten Oh, como me ha puesto muy bien el cuerpo Ahí me han sujetado La carrera de Van Basten Se la han entorpecido Cuidado Traoré Cuidado Dama Al muñeco Gundogan chicos Al muñeco Gundogan Se hace con ella Parece que sale de esa Dentro del área Intentó la jugada individual Pero sin éxito A mi me parece que al final había demasiada gente dentro del área Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí Jope, no me sale Falta Vamos a ver si nos vamos al palo ahora Ah, se me fue por arriba chicos Le da mucha fuerza Lo intentas Sterling Bueno, vamos a la segunda parte a ver Vamos a ver que podemos cambiar aquí Voy a adelantar un poquito más a De Bruyne Vamos a hacer ese pequeño ajuste Y vamos a ver que pasa Es una defensa de 5 lo que nos estamos enfrentando Vamos con el segundo tiempo Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir Y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo Esa es la clave Al fin y al cabo Ellos tienen la última palabra No, se me fue Me equivoqué ahí en el paso Quería hacer eso Quería pasársela a De Bruyne Pero se me ha ido al portero Mordida otra vez Se me va el tiro de Van Basten No han conseguido transformarla Saben que están en un buen momento de juego Y tienen que aprovechar para traducir los goles Muy cruzada, Jope Vamos Ahí no llega Ahí tenía que haber entrado al remate Van Basten No Sterling Vamos Ahora sí chicos Vamos, vamos Buena jugada ahora sí El partido se reanuda Con tablas en el marcador Bueno, un partido de asunto, Mayraca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? Irán a por el gol de la victoria O defenderán el resultado Vamos a ver La control a Van Basten Ha sido un poco carambola eso, ¿no? El portero la manda lejos Se hace con ella Recuperado muy bien por Vieira Vamos Vieira Vieira Uf Ha soltado un zapatazo Viera ahí ¡Uf! ¡Qué buen disparo de De Bruyne ahí! Lo ha parado el portero Se me ha caído Walker Es que se ha caído Esta Guardiola ha desesperado Se cayó Walker al disparar Y le ha salido un churro de tiro Venga, podemos remontar Vamos Empate a uno Hay que evitar que nos marquen Vamos Vámonos ahora Vámonos ahora Buena jugadita Y buen golazo de Kevin De Bruyne Ahí está Se colocan con una ventaja de un gol Parece que los han dejado aturdidos Y empiezan a parecerse a una apisonadora Y espera Que todavía pueden caer más Vamos a intentar caer más ¡Ay! Quería hacer un pase atrás a Vieira Que venía por detrás Pero el defensa muy bien ahí Me la cortó Esa es mía Ojo Ojo que los despejes Ojo los despejes chicos Ojo los despejes de la defensa Ojo los despejes de la defensa Que la están cagando Uno tras otro Todos los componentes de la defensa Vámonos Kevin De Bruyne Vámonos Kevin Van Basten Ahí está Ahí leches El toquecito que le di No fue suficiente Ojo Ojo a la contra Cuidado Portero Y otra vez a banda Empezamos Casi la pierdo otra vez Venga chicos Ahora sí Bueno Van Basten Está sujetado No lo siente Ojo a Walker Ojo a Walker Que no puede con su vida Vamos a cambiarlo Mierda ¿Dónde tengo a...? Jope No tengo a... No lo he puesto Seré bobo Se me ha olvidado poner a... Jope lo digo Ah yo cancelo No... Se me ha olvidado ponerlo En el once Jope Que fallo Venga ahí forzamos un poquito banda Si es que no podía con su vida Estaba matadísimo Ahí está muy bien Protegido también Uy Sané Uy Sané La que casi lía La que casi lía Sané Que zapatazo le metió El portero la saca Con un guante Ahí como puede No llega No llega nadie Qué pena No llegó nadie Vale Otamendi es de él Ahí contundente No me dejan No le dejan a Van Basten Está muy marcado Tenemos otro jugador muerto En este caso Pouder Lo vamos a bajar Un poquito aquí De Bruin Vamos a tener que poner En la defensa De cuatro centrales Y Carrilero Para que los extremos interiores bajen Porque si no Ahora con el cansancio De los jugadores Me pueden hacer Me pueden hacer Una liada Es que Niveira ha llegado ahí Vale chicos Bueno Victoria Bien Este partido Lo hemos ganado Básicamente Gracias a De Bruin Es un partidazo De De Bruin Vamos a ver Los dos goles Que hemos metido También el gol Que nos metieron Que ese fue Fijaros que gol Fue un poco Efe Porque Ahí el mal despeje El rebote Y La da Mi defensa Y la mete dentro Autogol Aunque realmente Bueno Fue Gol de la dama Ahí está otra La repe Vamos a fijar Que es la por El que la pega En la cara Ahí pum Y se la mete Para dentro Vamos a buscar El gol mío Esto es un disparo De Bruin Que creo que al final No acaba en nada Al palo Ese fue El primero De los tres palos Que metí Hice tres palos Seguidos O cuatro Aquí creo que viene El segundo palo Seguido Otro palo Lluvia de palos Chicos Otro palo más Y aquí va a venir Y aquí va a venir El tercer palo consecutivo En tres jugadas Seguidas Ahí está Sané Que la va a pegar Perfectamente Con roja Y otra vez Al palo Esto fue Ahí está Sané Desesperado Y aquí la dispara Gundogan Al muñeco Esto ya fue La primera parte Todavía Y este disparo De Sterling No me acuerdo Cómo acabó Creo que fue Portero Sí Que fue la última De la primera parte Ya la segunda parte Ya fue la remontada Ahí está Con ese pase De Van Basten Asane Y el zapatazo Imparable Ahí está Un golazo Este disparo Patrick Vieira Que creo que se va Fuera Puede ser No La para el portero Otro disparo De Bruin Que acaba en paradón Este fue el disparo De Walker Que se cayó Walker Yo estaba cansadísimo Y aquí ya llega El gol de la victoria Una muy buena jugada Que me sale Con De Bruin Que se desmarca Y la pega ahí Y gol Ha sido un partido Bastante bien Bastante bien Ahí están los resultados Vamos a ver Cómo vamos En la Clash Pues vamos Terceros De momento aguantando Ahí al resto De los equipos Y venga Vamos a ver Si conseguimos Fichar A nuestros Leyendas Que nos quedan Último día Del periodo De traspasos Tenemos que fichar Si o si A nuestros Leyendas Este Último día De los periodos De traspasos Porque si no Nos quedamos Sin ellos Hasta la ventana De invierno Así que vamos A saltar esto Vamos a dirección Del equipo Negociaciones Y venga Venga SMS y Leyenda No puedo Tengo que vender Vale Tengo un problema Tengo que despedir Tengo que despedir Jogadores Lo siento Es que si no No voy a poder fichar Vamos a despedir Vale Vale Pues despedidos Porque si no No nos permitía Fichar Venga Fichamos a Messi Vamos a negociaciones Creo que nos están Haciendo Alguna ¿No? Bueno Ahora no Ahora quieren Al Kun Lo damos Venga No hemos vendido Al Kun Porque vamos A fichar a Torres Sí, ya lo sé Es el último Dio de traspasos Venga Torres Vamos a fichar Adel Piero No sé si el Pipo y Izagi Al final lo ficharemos Ahora O lo fichamos En invierno Podríamos ficharlo Porque me va a quedar Dos horas solo Y Vale Vamos a colocar Los jugadores Todavía no sé Si están ya Fichados Ahí está Messi Daniel Banquillo Fernando Fernando Torres Va a tener que Perear la titularidad Evidentemente Con Van Basten El pie lo vamos a poner De media punta Vamos a jugar Con dos medias puntas Ahí Y Claro Es que Jugadores como Gabriel Jesús De momento Yo creo que Al Pipo No Voy a vender Y le fichamos En invierno Porque ya no tengo Donde ponerlo A ver A lo mejor No me sale ninguno Para vender ahora Espérate A ver Podemos Dice que Traspaso Lateral derecho Vale Creo que Me da tiempo A fichar Al Pipo Creo que Si Vamos a Intentarlo Pues venga Lo fichamos A tomar Por saco Y ya está Se acaban Los traspasos Bueno Lo de la presa Nos la vamos a saltar Dice Que gana Pues Nosotros mismos ¿No? Vale Vale Vamos a organizar El equipo Tengo Demasiados jugadores La verdad Vamos a tener que vender Porque Muchísimo Porque fijaros Está por aquí Inzaghi ¿De dónde lo pongo? ¿Dónde pones al Pipo Inzaghi? Tamendi Ponemos a Fernandinho Ahí Lo cancelo Hay un montón De jugadores Que se quedan Fuera Literalmente No sé No sé si echamos Este último partido O lo O lo seguimos Mañana Chicos No sé qué hacer Vamos a guardar Que no he guardado En todo el rato Fijaros Que si me llega a perder Lo pierdo todo Yo creo que sí Que ya lo echamos mañana Llegamos una horita y media Creo que está bien Ya el vídeo Creo que está bastante bien De tiempo Y mañana seguimos Con la Liga Master Chicos Espero que os esté gustando Este vídeo Mañana continuamos Liga Master Y nada Nos vemos mañana Espero que os esté gustando Darle A like Suscribiros Y todas estas cosas Y nos vemos Hasta pronto Chau